Gracias por ver el video. Tocamos Doom Metal. Queremos invitarles a que vean este video donde mostramos un poco las sesiones de grabación de nuestro disco Timeless. Que esperemos vean a la luz este 2022. Mi nombre es Pedro Azcaruns. Soy el guitarrista y vocalista de la banda. Hola estimada audiencia, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Azcaruns. Yo soy baterista de la banda. También hago voces adicionales en el disco Timeless. Esperamos les guste el video de las sesiones de grabación de nuestro nuevo disco. Nos apoyen en esta nueva etapa. También en este disco que va a salir pronto a la luz. Esperemos este año 2022. Muchas gracias. 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 Soins. Gracias. 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 No. 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 No.